Hemos hablado de la New Age como de un desafío, en un lugar, y segundo, como de un grave peligro, puesto que podemos entender y responder muy mal al desafío de esta época nueva que empieza. Vimos que hay ya respuestas equivocadas, tanto filosóficas como religiosas, de ofertas de sectas, de principios mal digeridos, de soluciones que al final no lo son. Según conviene recordar que cuando el mundo se tapalea y las cosas van mal, es fácil apuntarse a cualquier solución de emergencia, que al final acaba en desengaño, porque no es una solución. Intentamos pues ahora, al final del curso, hacer unas charlas sobre lo que se prevé en la New Age, de que hablamos con este libro, al cual ya no sigo a partir de ahora, a ver qué es lo que podemos esperar y qué es lo que debemos hacer, y creo que esto es fundamental. Bien, lo que podemos esperar y debemos esperar es que a partir de ahora crece por todas partes una visión del mundo como de un tejido universal. De esto que estoy diciendo, ya lo he dicho otras veces, pero a poco tiempo, y lo oirán ustedes mil veces más, no de mil, sino de muchas veces, que ya vienen. El mundo, el universo, es un tejido universal. Esto quiere decir que una de las cosas que habremos de resolver con urgencia es la visión del hombre, nuestra visión, la que cada uno tenga del hombre y de la humanidad, como de una realidad aislada del mundo. El hombre hace lo que cree, lo que le parece sobre el mundo. Y de hecho hemos tratado el mundo como hemos querido, bien tratado o mal tratado. Nos hemos cargado los bosques, hemos ensuciado los mares, hemos hecho el aire irrespirable, y ahora padecemos las consecuencias, el cáncer, el malestar, la agresividad y la guerra. Son efectos, no tanto de una voluntad humana, inmediata, sí, pero la humanidad no quiere guerra, más bien queremos la paz y sin embargo nos salen bocetadas por otras partes. Algo pasa, y lo que pasa es que hemos maltratado el mundo. ¿Y qué significa maltratar el mundo? Pues primero, no tener una mentalidad cósmica. El mundo es cosmos, y cosmos es todo, y el hombre es una parte de este todo. Pero una parte separada de forma, no una parte separada, de forma que tú quieres en un punto el cosmos, el universo, estás hiriendo al hombre, y al revés, y hiriendo al hombre se hirve el universo entero. Si te hagas una vez parto de esta afirmación, a Rabindranath agotó. El hombre es tan delicado que un buen deseo, notar que nos decimos una buena obra, una buena obra es evidente, que funciona y se expande por todo el mundo. Un buen deseo, en algún lugar de la tierra hace florecer una flor. Está muy bien dicho, no es poesía, no es poesía, pero es verdad. Es que es poesía y es verdad, es lo mismo, la creatividad, de la cual también hablaremos. Y al revés, y un mal deseo del hombre, en algún lugar de la tierra, hace mustearse una flor. Y el hombre no lo sabe todavía, esto es lo urgente que hemos de comer. Yo puedo tramar por aquí dentro una guerra, una venganza, y planificarla durante años, pero hay mucho pensamiento. O lo entero de que una cochina flor se haya musteado. Eso significa, no significa que no sea musteado la flor. Yo soy idiota, no me doy cuenta de que estoy musteando primaveras enteras. El hombre todavía no lo cree, y no lo sabe. Pero vamos a leer unos pequeños textos y partiremos de ellos y verán ustedes cómo estas cosas son mucho más serias. Pero por otra parte, un segundo punto, nos dirá que son muy serias, y siendo tan serias, uno pensaría, bueno pues, si es tan urgente que el hombre se haga un pensamiento cósmico y universal, holístico, se dice, con una H muy grande, al principio, un pensamiento holístico y universal, habrá mucho trabajo que hacer para lograr que 5.000 millones de hombres que estamos en la Tierra, nos pongamos de acuerdo para tener un pensamiento universal. Bueno, no hace falta. Basta que logremos una masa crítica, como veremos. Es decir, que no hace falta que todo el mundo quiera una cosa para que la cosa suceda. Basta que la quieran unos cuantos, los suficientes, como la olla de presión. Y mientras hierve, no hierve, pues hay unos empujes que no se ven. Y de golpe, estaña. El error de la olla. Pero pues, también sucede con los humanos y con los no humanos, que cuando hay un punto crítico, es decir, una presión suficiente crítica, todos los demás aprenden a hacer lo mismo que la masa crítica ha logrado hacer. Es un experimento que vamos a leer, se llama de Ken Keynes, los 100 monos. No se refiere a ninguno de nosotros, pero sí que es bueno recordar los 100 monos de Ken Keynes, porque es una de las cosas que puede animarnos, puede animarnos a ser los responsables de este mundo que empieza. Sobre todo, después de lo que diremos, esto es el experimento de Ken Keynes, que voy a leer enseguida, y verán ustedes qué simpático y qué agradable es. El 20º mono. Ken Keynes estudió un grupo de monos en la costa japonesa. Uno de ellos comenzó a lavar unos boniatos que les habían sido facilitados en el mar. Así un mono solo. Era un boniato muy sucio de tierra. Y el mono, pues, se ve que tuvo de entera cuando mordió el boniato y por la ocurrencia de ir a lavarlo en el mar. El resto de los monos lo imitaron inmediatamente. Los monos son muy pintados, repetidos, muy miméticos, y copiados. Hasta aquí no pasa nada. Cuando el número de monos que actuaba de ese mono se incrementó con los años considerablemente, se observó el mismo comportamiento en otros grupos de monos que se hallaban a miles de kilómetros del lugar y que nunca habían estado en contacto con los monos. Ya que los sonidos. No hace falta que todos los monos aprendan a hacer algo. Basta que unos monos, los suficientes en cada momento, hagan la presión suficiente y toda la manada de monos, es la misma especie de monos, lo imita en cualquier parte del mundo. Ya lo saben. Es decir, basta que en un lugar del mundo un grupo de monos aprenda a hacer algo, todos sus hermanos, en un punto cuando el grupo es suficiente, cuando hay masa crítica, todos sus hermanos lo aprenden a miles de kilómetros. Otro ejemplo. Bueno, el mismo, pues sacando consecuencias. El centésimo mono simbolizaba lo que los científicos denominan la crítica en las especies. Masa crítica. Según la teoría de Fiennes, cuando se alcanza un número de masa crítica, se produce el mismo comportamiento en todos los restantes especímenes de miembros de la especie. Al parecer, esto sucede en todas las especies. Por tanto, cuando una cierta masa crítica de miembros empieza a actuar o a pensar de cierta manera, el resto de la especie adopta el mismo comportamiento. Ken Keynes pone el ejemplo de una guerra nuclear y dice así. Si un número suficiente de nosotros, miembros de la especie humana, actuamos como si fuera a ocurrir un estallido nuclear, una guerra nuclear, entonces, cuando alcancemos la masa crítica, crearemos nuestra realidad y tendremos a hacer una guerra nuclear. Y por otro lado, si gran número de nosotros piensa y actúa como si dicha guerra nunca fuera a suceder, no sucederá. Yo veo la filmación. Esto tiene mucha importancia. Y de hecho, ahora vamos descubriendo que realmente, para que sea fácil hacer una cosa, hace falta aprenderla directamente, basta que los demás la sepan hacer. Un grupo suficiente. Esto es importante. Si por tanto, ustedes piensan en un terror, si aquí se entra a miedo a una persona, y la viéramos temblar, tanto nos reímos de ella. Son seis o siete personas que tiemblan, seguimos viendo. Pero si logra una masa crítica de veinte o treinta, aquí entra el terror, nos presentamos por la puerta, nos podemos matar al saludo. Ha sido la masa crítica. Uno solo no basta, dos no bastan, depende del grupo y de la masa. Pero si aquí se diera una masa crítica de terror, nos la terrorizamos todos. Y así el aprendizaje, parece que ha ido por estos caminos. Pero esto tiene mucha importancia, porque convendría sacar las consecuencias. Si tú crees que el mundo que vendrá, será un desastre. Y esta creencia tuya logra una masa crítica en la humanidad. Si el mil que lo piensen, será un desastre. Y si tú piensas que el mundo que viene será un mundo mejor, y logras la masa crítica de los humanos, los necesarios para que se dé la masa crítica, el mundo será mejor. Y eso significa que el universo es un tejido, que no puedes mover algo en un punto sin que todo el mundo se entere. A lo mejor no se entera de aquí, pero se entera. Lo aprende, lo hace, lo copia. Esto también significa lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos guerras por todas partes en nuestro mundo. ¿Verdad que sí? ¿Saben lo que significa? De la humanidad, que somos cinco mil millones, no hay una masa crítica suficiente como para detestar la guerra. Esto nos acusa a todos. Para no tener guerras, no hace falta que seamos cinco mil millones los que no queramos guerras. Basta que haya una masa crítica, puede ser a lo mejor un millón, un millón y medio. Si tenemos guerras, es que no hay un millón de humanos que detesten la guerra. Eso es hoy. Pero porque tenemos la consecuencia positiva. Si queremos que el mundo nuevo sea bueno, el año 2000 sea bueno, basta lograr una masa crítica y el mundo, el año 2000, será bueno. Y repito, esto no es que, no sé, que la voluntad, cuando hay mucha voluntad, pues logra. No, no, no. Esto significa que todo el universo, como ahora diré, es un tejido, una tela de araña. Basta tocar un hilo y todo es clica. Se constipa un japonés y tose un canadiense. Eso es todo. Un mono aprende a hacer algo y otro y otro y cuando logra la masa crítica, toda la manada hace lo mismo. La manada o la especie de mono se puede estar en la otra parte del mundo. Aprenden a hacerlo. Los físicos, entonces Dios habla más que yo de esto. Los físicos llaman, hablan del estilo. Y por bonito, tú puedes coger un electrón y lo colocas en mi bió. Y si es el malo de otro, lo dejas aquí. Lo que hagas, haz el electrón de mi bió. El de aquí se entera en fin y responde. Hay, por tanto, un tejido del universo. Y ahora veremos cómo es este tejido del universo. Yang Guitong, que viene a hablar del principio del curso, el Dios y la ciencia, que repito que hay que comprar y no tengo comisión. En la fotografía. Hablando con dos piscos, el postre no. Dice, cosas de esta categoría. Entramos en el segundo punto que es urgente que aprendamos. Fíjense qué cosas más bonitas se dicen. Esto hace dos años que no lo sabía nadie. Sabes que el mundo corre ahora por todas partes. Es que el mundo es a la vez una aldea universal. y basta que uno sepa algo y lo diga, lo sabe todo el punto. Como basta que estalle el penatubo de Filipinas, y ahora ya tenemos aterites por tras partes. Podemos asistir ahora mismo al estallido, a la erupción del volcán. Ahora mismo, desde aquí. Es decir, que en cualquier rincón del mundo sucede algo y todos nos podemos enterar. estamos ya dándonos cuenta de que lo humano es solidario. Pero ahora voy a decir y acabo de insinuar, que no es lo humano, es lo terreno, todo el planeta, no el planeta, el universo. es un sueño. Cosa que no habíamos descubierto más que tarde. Si ahora nos dijeran los científicos mañana van a hacer estallar una estrella, entonces ponemos en el que ya lo fue. Pues bien. Hay un tanto sentido homístico y cósmico. Supongo que la estrellita en cuestión es el Sol y la hacen estrellar y desaparecen. ¿Saben lo que se entiende a esa presión de esta estrella? Que toda la vida en la Tierra termina y no ha tocado a nadie la vida. La gente desaparece la estrella, el Sol. Podemos pensar que el tejido humano es un tejido único. Hoy no lo vemos todavía. Yo puedo hacer aquí una barbaridad y digo, bueno, es una barbaridad paciencial, pero no le importa a ningún americano la barbaridad que yo he hecho. ¿Cuál es un japonés? Nos estamos equivocando. Si en vez de poner los vivos, los que estamos aquí, pones tú los que estuvieron, los muertos o los que van a venir, esto se ve claro. Coge tu árbol genealógico, a ver si lo montas para atrás, para atrás. Supongo que tienes datos que no lo sabes. Para llegar hasta el neolítico, diez mil años antes de Cristo. Todos los abuelitos, todos los puestos. Lo vengo, que te acuerdas. Cuando tienes el árbol genealógico, coge la mano, la llevas al neolítico y coge uno y coge uno de tus abuelos del neolítico y lo quitas del niño. No ha pasado nada de esto. Ha pasado que tú no lo vienes. Con que toques uno de tus abuelos de la fila, ya no tienes que ir. Sembrado por tu amigo. ¿Por qué? Y con que tú hoy lo que sé hoy quieres tener un hijo y no lo tienes, mira para el futuro, ¿verdad? Tú no tienes el hijo, eres muy dueño de no tenerlo. ¿Y sabes lo que esto puede significar? Que ese hijo no vendrá y sus hijos tampoco y sus nietos tampoco. Y lo saben bien. ¿Lo sabe el humano o no lo sabe? No se puede tocar un punto sin que todo tienten. Es la primera vez que lo decimos en la primera. Sabíamos algo así, se nos da una bofetada al otro, la recibe él, pero no sabíamos del circulito. Y a ese golpe dices, no, se puede tocar en el neomítico sin que todo tienten. Tú supones, supones, solamente que tu madre te hubiese concebido el mes siguiente del que te concibió. Tu misma madre ya no venías tú. No. Por un mes de diferencia, cuestión de tiempo, nada más. Supongo que tú mismo fuiste concebido en, yo sé, en invierno, si al nací, si al cielo o en verano, pues, toda tu forma humana, tu fórmula humana ha cambiado al cielo. Solamente por unos meses de diferencia. Tú piensa que fuiste concebido en plenilunio, por ejemplo, ya tienes un planeta incluyendo, la luna. Pero sabe todo el mundo. No, no incluye. No solamente en la concepción. Te cortas las uñas en una, en una menguaje, vean lo que pasa. O te cortas el pelo, y se te cae. O siembras un árbol, o sea, claro, que luna. Si tienes que ver la luna, entonces lo verás. Tú potas un árbol en otoño en vez de potarlo en febrero, vean lo que puede pasar. Es cuestión de, la situación de la Tierra en un reloj. Lo curioso es que lo contrario de lo que digo se llama la filosofía o la mecánica de Newton y de Descartes, que es pura mecánica. Pero, aun cuando Newton y Descartes hablaron diferentemente de nosotros, el mundo es una máquina y tiene sus piezas y tú tras una pieza y las otras no se enteran, claro, el mundo y el hombre es un reloj, un reloj supuesto para coger una manecilla, toca la manecilla, pero no, otra queda intacta. A un hombre le puede cortar un pie, cortar un pie, no pasa nada, es un pie. Eso es delito, no, mecanismo, así ya. O sea, efectivamente eso no es verdad. Si le cortan un pie a un hombre, le pasa a todo el hombre, vayamos con bromas. Pero digo, que Newton de todas formas vio que aunque las cosas son mecánicas se puede mover el sol, puede mover la Tierra, y es una cosa muy seria y es que todo es un tejido. El sistema de la gravedad significa que tú sacas la luna de su sitio, es de seguir desde el principio del mundo. Tú mueves una galaxia un poquitín más allá, entonces viene abajo, las cosas no se tocan, pero se mantienen unas a otras con unas puertas, la gravitación, que las mantiene tal como es. es decir, que empezamos a ver que las cosas dependen absolutamente, vitalmente una de la otra. Pues escuchen ahora lo que dice Chankito hablando con los postes. Primero, el cosmos, el universo, hablo de mentalidad cósmica que tendremos que edificar rápidamente para el mundo que viene, el cosmos, el universo, es un tejido único, todo es lo mismo, con diferentes, como todos los hombres son hombres, pero diferentes, claro, todo es lo mismo, todo es el mismo tejido, y ese mismo tejido además es solidario, es decir, está entre tejidos, es toda una tela cuyos hilos se mantienen unos con otros. Este tejido del universo está en movimiento, está en eclosión, el Big Bang no ha terminado, el universo sigue ensanchándose y creciendo. Una de las zonas del universo en crecimiento es la conciencia humana. Fíjense por dónde. Que en la misma dirección y empuje de las galaxias o las metagalaxias, que en la dirección y empuje y luz del sol, igual que los soles se ensanchan y se expanden en el universo también, la conciencia humana es una de las ondas de expansión del universo. ¿Lo sabe el hombre? Esto quiere decir que el universo en expansión pasa por mi conciencia. Sentidamente. Vamos a ver cómo lo dice en el título. La página 161 dice así. La física moderna nos deja ver lo siguiente. El espíritu del hombre, fíjense, el espíritu del hombre, el ser del hombre, emerge de profundidades que se sitúan mucho más allá de la conciencia personal. Ya hemos discutido la persona, la persona no, pero personal sí. Yo soy yo y yo me manejo. Eso se ha terminado. el espíritu del hombre, el espíritu del hombre emerge como en un universo, emerge de profundidades que se sitúan mucho más allá de la conciencia personal. que esto se diga, que esto se diga, esto lo hizo un hombre casi centenario en el 90 y pico de años, un residuo, un fósil de los pensadores franceses de hace 50 años como Blondel, por ejemplo. Así que el espíritu humano emerge de profundidades que está mucho más allá de la conciencia personal. Pero no es lo último a la conciencia personal. Vamos, ¿qué es la conciencia? La conciencia es lo que yo sé de mí. Y esta conciencia además puede ser moral y entonces es. La conciencia es lo que yo sé de mí y esto que yo sé de mí me hace comportarme en relación con yo, con lo que yo sé que soy. Eso se llama la moral. Pero todo esto es personal y que todo el efecto se ha terminado. Así. Y entonces es lo que viene. Eso no basta. De que yo me sé a mí y me comporto según mi conciencia me dice la palabra conciencia. Y eso no basta. No. La conciencia ha de ser cósmica para el ser humano porque el espíritu humano nace de profundidades que vienen de años, millones de años, de distancia, como las olas del universo en expansión. Bien. Bien. Sigamos. Pero noten que la conciencia personal ha sido superada. Cada uno tiene mucha conciencia y yo no sé mi conciencia. Y tú, el vecino se cae, pues lo siento por él. Yo voy y se lo juro. Y así lo decimos. Si tú te quieres condenar, te condeno yo. Señor Salud. Es una conciencia personal. Y el espíritu, ya está equivocado. No es verdad. Ánimo. ¿Por qué no? Porque el espíritu humano trasciende la conciencia personal. Cuanto más uno profundiza en ella, más se acerca uno al fundamento universal que une y engloba materia, vida y conciencia. son los tres milagros de la realidad. La primera explosión dio la materia. Porque eran millones de años y sobre la materia al final, pues de la fecha red, vino la vida. Segundo milagro. La fecha es milagro. Pero la vida también se espesó, se densificó. Y al final, al cabo de miles de millones de años, la vida dio el pensamiento. Que es lo más grande que existe. Y como ven, él ya los pone aquí juntos. Los tres forman parte del tejido del universo. La materia, la materia, la conciencia. Por eso decíamos que la conciencia es una de las ondas de expansión del universo. Pero la conciencia forma parte de la vida de la materia. Es decir, que sin vida no hay conciencia. Por tanto, no se puede tocar la vida sin tocar la conciencia. Pero si no hay vida sin materia, por tanto, no se puede tocar la materia sin tocar la conciencia. Y cuando yo, porque me da la gana, destruyo una montaña, he tocado la conciencia. Lo sabe el hombre. Este es el futuro que viene. Este es el ambiente. Pero ya en plan positivo. La responsabilidad humana. Hay que hacerse urgentemente un pensamiento universal. O una conciencia global, o astral, o astronómica, o cósmica, o holística, como he dicho que se dice en física. Todos. Todo está en todo. Es curioso porque, ya que estamos aquí en un círculo más reducido, habría que decir que las fricciones de la tierra ya tienen estado de tiempo. y hubo un cristiano, San Pablo, que lo dijo de forma estilista. Decía a los de Jesús, estoy dispuesto a condenarme por vosotros. Eso significa que aquel que se quiera salvar fastidiando al otro, no se salva. Y aquel que se quiera fastidiar para salvar al otro, se salva. la conciencia que no es personal, es colectiva o comunitaria, cuyos, cuyos. Uno no puede ser eterno por su cuenta, no es en cuanto es capaz de darse cuenta de que el otro también es eterno y ayudarle en su talento. Y aquí una conciencia cósmica. Pero esto no vale solamente para hombres, ayudar al otro. Es que yo pueda ayudar a las estrellas y ellas me ayudan a mí. En el plan cósmico y universal. Así que hay un fundamento y en la medida en que profundizamos en la física y en el espíritu humano nos damos cuenta de ello, un fundamento universal que engloba por igual materia, vida, conciencia. Segundo punto. Y seguido. Con tal con que yo toque esta botella yo toco sobre la mesa esta botella estoy poniendo en juego fuerzas que implican el universo entero. Como he dicho a nivel cósmico con los mundos. Tú coge el alfa de Centauro y quítala de su sitio que da así. Se puede venir abajo con la galaxia. Entonces aquí igual tú no puedes mover nada sin que toda la tela del universo se ponga a mirar. Yo toco este vaso sobre la mesa y estoy poniendo movimientos fuertes que implican el universo entero. Todo es uno. Todo lo que pasa sobre nuestro minúsculo planeta está en relación con la inmensidad cósmica. como si cada parte de nuestro planeta portara en sí la totalidad del universo. Es el experimento del peligro de Foucault y del mundo. Bien. Primera consecuencia pues, Viseria. Es curioso que los físicos hayan llegado ellos a estas conclusiones. Esto no lo diría un filósofo o un teólogo que diría supuestamente. Como la filosofía y la teología parten de presupuestos a priorismo no han de demostrar nada pero a lo mejor estamos en relación con el universo. Porque un físico o unos físicos a puerta de meterse en su hielo a tal modo de traerlo por sí acaso a algunos de los efectos tendrán lo mismo. Pero lo curioso es que se pega por el título especial de Misticismo y Física moderna. Hasta ahora el misticismo era teológico o filosófico. Pero Misticismo y Física aparte de meterse por la Física llegan a un borde a un término final donde la Física donde la materia ya no es Física es pura energía porque una realidad está interpretando por la materia. Es decir que la materia en el fondo es pura energía la energía es la que mantiene es esta tierra la tierra de la que estoy hablando y es universal. Energía es la materia energía es la vida energía es la conciencia o el espíritu. Pero pues digo que es curioso que sean dos físicos que a fuerza de experimentar llegan a estas conclusiones. Es decir que después de una serie de siglos de viajar por el corazón de la Física el hombre nos está diciendo ahora unas cosas que no solamente sabíamos si las sabíamos desde la filosofía desde la teología no desde la Física. Con lo cual nuestra excursión larga de siglos por la Física está dando el más sonoro e inesperado e inesperado resultado. A fuerza de ser físicos descubrimos la responsabilidad de lo humano a nivel universal cósmico o óptico. Y uno se pregunta si esto es así si es verdad pues yo digo esto como ves esto revoluciona el mundo porque a partir de ahora si esto es verdad que lo es si llega a haber una masa crítica suficiente un millón de hombres que piensen así la humanidad empezará a pensar así con lo cual para mover este vaso a ver de pensar si tengo motivos sonoritos soy responsable estoy moviendo fuerzas que repercuten en un universo y si estoy en el Japón y estornudo he de pensar que puedo constipar a un canadiense para un chile así o si un día puedo ir hasta Marte y me da la gana de yo que sé de de plantar pinos en Marte si es el buen plantar habrá que pensar qué consecuencias puede tener cosa que no hacíamos piensen por ejemplo en lo que estamos haciendo calar los bosques desde luego pero ahora regar con aguas con aguas purificadas pero con sedimentos salinos ¿saben lo que puede suceder? va pensando es decir que el hombre no podrá mover un pie como no sea pensándolo sería regalar un paso la física la física nos ha enseñado que es algo justamente con la física no es tan no es tan difícil o sea que antes de talar un pino habrá que pensar o es que lo dudas que no es la talar un pino que un millón de pinos cada uno si no se puede talar un pino no se tala no se puede talar un pino no se puede talar un millón ¿a qué viene ahora a parar la tala de bosques? eso nos quedamos sin bosques esto es lo malo esto es lo malo de la ecología cuando es barata esto es lo malo la ecología dice que no se puede talar los pinares porque sin los pinares que son los pulmones del mundo el hombre no puede vivir eso no es ecología se llama egoísmo o sea no podemos tocar los pinares porque sin ellos no podemos vivir es decir si yo pudiera vivir sin pinares seguir a seguir hacia el antoísmo hacemos el mismo estamos haciendo el malo hasta nos musteando flores en el mundo se da cuenta pero digo que esta mentalidad es decir antes de calar un bosque habrá que pensarlo antes de soltar porquería en un río habrá que pensarlo antes de yo que supongo cosas que maltratar un animal habrá que pensarlo ¿sí? pero es más fácil porque resulta que cuando el hombre ha llegado a esta idea de que todo es uno que todo es un tejido y cualquier puntito que toque del tejido vibra todo como la telaraña que decíamos el otro día cuando ha llegado a esta conclusión no hace falta pensar demasiado si tú te sientes entroncado haciendo parte del universo no es el pensamiento lo que hace falta que también hace falta hace falta solo sentirse parte del universo o sea amar del universo y es el verbo que viene hasta mí que le digo el otro día el verbo que viene es amar eso es humanitario entonces está claro fíjense cuando uno tiene idea de cuerpo holística pero así más pequeño sabe lo que es amar yo tengo el dedo gordo del pie que me duele ¿qué hago? un poco un ruchito de lo gordo no se hace así ni piensa ni me da alegría que no se le creer me huele alguna vez me da toda la luna ¿verbo? sin embargo a nadie se le ocurre pensar a ver antes de cortarme el dedo hay que pensarlo hasta la posibilición no lo piensas porque tienes idea holística de su cuerpo el dedo está muy lejos del cerebro perdido forma parte de ti no se le ocurre cortarlo no hace falta pensar entonces no es que hable de pensar es para mover esto aquí puede tener repercusiones en la luna no, no lo importante no es pensar es sentirse uno con la realidad igual que te sientes uno con el dedo del pie y el dedo que te molesta bueno pues lo arreglas como sea pero no lo vas a cortar sin más porque sientes que forma parte de ti ya te comportas sin pensarlo siquiera pero hay que salvarlo porque cuando nos duela la luna pues dirá a ver es parte de nuestro cuerpo y cuando nos duela al de Barán de la vida es que hay que salvarlo forma parte de nuestro cuerpo y cuando nos duela un abuelo del paleolítico cualquier día los conoceremos vamos a salvarlo forma parte porque ya lo hemos demostrado el abuelo del paleolítico si yo no el que no vengo yo sin uno no es que hace falta tirar todos los abuelos de Dios o que toque el humo te lo dejo yo es decir que el verbo que viene es el verbo amar sentirse tejido entramado de todo el universo somos hermanos de la misma carne y sangre de las estrellas las plantas la vida la salud la conciencia es lo mismo por eso no tanto mentalizarse que hace falta mentalizarse cuando sentirse realidad igual que tú sientes como tú y yo el dedo del pie entonces el respeto y el amor hacia las cosas es el verbo que vino el verbo que vino así que hace falta primero saber estas cosas que nos enseñan los físicos desde la física hacernos una mentalidad holística universal pero sobre todo que esta mentalidad nos conduzca a meternos y sentirnos parte del cuerpo único del universo y Talbot dice una cosa muy gótica y esta habría que preguntar cual es esto es físico es un físico no te lo digo porque no es un teólogo ni un tío talbot dice a ti hay que preguntarse vamos a ver y esta telaraña este tejido único esta materia única de la cual están hechas las materias las piedras las plantas los animales y el ojo es decir la materia la vida el pensamiento los tres milagros de la realidad si todos los tres se mantienen y son una misma realidad cual es la realidad de lo real cual es lo que es común a la materia a la vida y al pensamiento cual es el tejido universal que yo no puedo tocar sin que todo vibre o que yo no puedo romper sin que todo llore que es lo que hace que yo sea tan repercuta tanto en la realidad como repercute el sol por ejemplo de lo que no puedo pensar siquiera una cosa mal pensada sin que algo se resienta de hecho son dos víctimas que somos de pensamientos de hace 20 años las filosofías materialísticas nos han llevado al material porque estamos padeciendo por ejemplo no se puede tocar un hilo sin que todo vibre se pregunta de algo entonces de que está hecha la realidad cual es cual es aquella realidad que es común a todo y que vibra con todo o que llora con todo y responde muy fácilmente esta realidad común al universo es el ser no hay más ser que el ser que sostiene el universo y este ser que el universo se da y se esconde y le vemos y no le vemos es lo que las visiones de la tierra siempre han llamado Dios es el universo es decir que hay que descubrir a Dios y no lo descubrimos Dios está en mí eso no es verdad Dios es el universo eso suena mal ya dije que hay que responder mal si suena mal decir Dios es el universo hay que decirlo así el panteísmo que esto es lo que parece el panteísmo es problema para los que no han experimentado a Dios para los que le han experimentado no es problema así que si existe el problema con esta frase lo siento así de claro y algo le dirá es que la teología desde siempre ha excomulgado a los panteístas lo siento por la teología los que no han experimentado a Dios tienen problemas con el panteísmo los que le han experimentado saben perfectamente que Dios es el ser de todo lo dijo Jesucristo que era un panteísta o lo dijo San Francisco que la flor es hermana y el lobo es hermana y la muerte es hermana es lo mismo bueno pues estamos en un mundo en año 2000 que ciertamente será panteísta pero en el sentido verdadero de la muerte Dios es el único ser de todas las cosas y por tanto respetar este ser quererlo y sentirse dentro es sencillamente creer sentirse fuera es no creer posiblemente el ateísmo de hoy es un ateísmo de personalización y de desvinculación de la totalidad volver a la totalidad de la que formamos parte hará que descubramos un cuerpo total universal holístico y cósmico que en el fondo está más que sostenido y alimentado por una inmensa presencia que desconociéndola llamamos Dios ¿no? así que es posible que estemos a las puertas de una nueva forma religiosa no, no hablo contra ti pero una nueva forma de descubrir y sentir la realidad que palpita el universo y que es la divina así que estamos ante la física moderna y el misticismo bueno esto podría ser esta tarde espero que nos valga lo que hace falta es que lo vemos la masa crítica como ustedes han visto que diáloguemos sobre algunos de estos puntos ¿cómo llegó la construcción de la teoría de la masa crítica? el más que de qué de qué del experimento de los cien monos ¿es que tiene que arreglar o es que...? no, no los físicos lo acertan todos sobre todo los subatómicos creo que los físicos están hablando constantemente de lo tal como sucede cuando un grupo logra la masa crítica toda toda la masa por lo que de estudio funciona igual ¿y no se valerá dependiendo de el número de personas? naturalmente está claro para dos la masa crítica es 0,24 y para 5.000 millones es lo que será claro y además para cada situación según sea fácil o difícil el experimento la realidad que se quiere mostrar por ejemplo que todos pensemos holísticamente como acabo de decir posiblemente está tan verde la humanidad en este tema que la masa crítica debe ser muy alta para lograrlo seguramente es que usted dijo antes el ejemplo de los 100 monos que yo escuché en una charla también de un grupo que hace más que hace más que mil años donde no teníamos un medio de comunicación se ha visto que en diferentes sitios en el mundo se ha visto una forma igual de construir casas para vivir o por ejemplo casiones para niños o para casa después de muchísimos años se ha visto que al mismo momento ha pasado esto en diferentes sitios es verdad que ha sucedido uno de los temas más conocidos lo que pasa es que no es seguro que no haya influencia es el caso de las pirámides de los mexicanos y de las de los egipcios son mucho más nuevos pero no hay comunicación que sepamos entre los dos es que lo ha visto todo el mundo el experimento que hay lo ha visto todo el mundo hombre es un caso lo que aprendemos ¿saben qué? logró una masa crítica de nacionalsocialismo nazi suficiente para que toda Alemania vibraran si, si no eran todos los alemanes no la toda masa crítica y Alemania fue nazi es un caso de masa crítica es que siempre abren el conjunto yo he vivido el tiempo en esta masa pero muchísima gente no quería saber nada de esto es que expresar pequeño lo que engana que siempre solamente somos pocos y nosotros que los manejan son la fuerza y nosotros no lo podemos alejar aparte que queríamos hacer yo pienso que quiero hacer no puede dejar con esta suma que os he dicho hay tantos poquitín de gente que nos maneja y no podemos hacer nada porque éramos contra y no podíamos hacer nada estábamos la lista negra no podíamos hacer nada no es la lista y además el austriaco y el austriaco y el austriaco bueno pero es sencillo yo he vivido en Hénagal en Hénagal mira este pequeñito un cabello con el injadeo que ha hecho pero quiere decir no es eso solo es en todo la masa nosotros estamos obligados a ir detrás del primero de los días o usted o usted dice pero es que yo o muchos queremos el diferente pero no podemos entonces solamente nos tenemos que dejar vía como podemos hacer cambiar lo que sería muy bonito pero no llegaremos porque no los dejan es que lo de la masa crítica es lo que usted está diciendo no va en contra de la masa crítica pero no podemos decir nada de la masa crítica que sí los que suben debajo si logran la masa crítica suficiente tiran abajo el régimen como pasó es que la masa crítica es un movimiento de responsabilidad es decir lo que permitió que Hitler llegara arriba una masa crítica no es que los demás con una masa crítica pues aguantaron pero cuando estos los no hitlerianos lograron la masa crítica tiran abajo el régimen es que todo funciona así depende la larga y una opresión tiene almas tienen muchas cosas pero no pueden llegar porque no llegan no llegan aparte de los almas en el itario se pueden llegar todo lo contra ti en España misma como me da recién pero es que usted dice no llegan no es que llegaron ¿cómo que no? o existe Hitler y el nazismo quien lo mató ¿cómo que no llegaron? cuando la masa crítica se aniquilaron ellos mismos en torno de los judíos quien lo ponían los almas y entonces era más fuerte entonces los aniquilaron los otros entonces los aniquilaron los mismos el tema de la masa el tema claro si quería más fuerte había almas América la fuerza los aliados estamos otra vez con esto la masa otra que es fuerte la masa crítica